18 años. Iba al liceo Yaba en esa época. Y de repente habíamos armado en la casa de un amigo una especie de estudiecito de grabaciones para grabar cancioncitas, que teníamos un grupito. Entonces voy a parar el 199, estoy viajando, agarrado el palo, y miro a mi costado y había una chica hermosa, divina, de más o menos 16 años, por ahí más o menos. Y veo que me mira y la miro y me miro. Entonces había una conexión. Y dije, bueno, esto es mío, no puedo pasar así de largo. Dejé pasar a la vieja, el pibe pasa para acá, el pibe se va a sentar y le digo, pará un poquito, señorita, siéntese. Y en eso me siento yo también. Y ahí tengo contacto lateral. O sea, ¿viste eso que te pasa cuando vos conoces a alguien en el ómnibus, un lugar que durás poco con esa persona, que decís, pa, y se va, y le decís, pa, y puta madre, no, no, encarec, soy un boludo, ¿viste? Está, eso me ha pasado millones de veces. Entonces, ¿qué pasa? Digo, está, no, tengo que poder, o sea, no puedo perderme esto, no puedo. Llego a la casa, mi amigo, ¿no? Me bajo así y le digo, loco, voy a hacer una canción para una piba y voy a ir el sábado que viene a la misma parada, ¿tá? Entonces, le digo, no, no vas a encontrarla, no. Yo creo que un día que iba a encontrarla porque venía con tipo uniforme ella, ¿viste? Creo que iba al José Pedro Varela, creo que iba, algo así. Bueno, hago la canción, trato de escribir eso que me pasa, ¿no? En la, en, 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 con ella, ¿no? En el ómnibus, ¿no? Tengo grabada en un cassette la canción, le pongo mi número de teléfono. Entonces, de repente, ta, pasa la hora, no viene, pasa la hora tampoco, y dije, ta, ta, marché. Y de repente, tin, aparece. Y dije, pa, ta. Siguiendo el rastro a donde empieza tu sombra Me fui perdiendo porque voy a volver Si te lo dije alguna vez no me acuerdo El cuánico de mierda, encarada, loco, la puta que te parió, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Estamos en la loma del orto ensayando una obra del orto que no va a ver nadie. Eso me está diciéndome si es que me caeme, pero sos un impésil. Vos sos un tarado mental. Realicemos la venta, loco. Estamos en Pillápol, estamos en invierno, estamos congelando, estamos en una obra que nadie lo ve. Sos el lugar en donde quiero quedarme Para sentarme a ver el tiempo correr Brindo por todo lo que dicen tus ojos No me dejes de querer Beckenbauer No me dejes de querer Beckenbauer no le ganó a nadie papá Beckenbauer no le ganó a nadie ¿Sabés quién era un 10? Grande, glorioso Pedro Catalino Pedrucci ¿Y ese dónde? Un viaje a California Me vendría muy bien 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 A tu hermana Me la sacudo como loco En esta situación cósmica Visitaría a tu hermana Para debatir Tomar el té De... Sacudiría las energías negativas Luego de la visita de... Saco, 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 saco En el trabajo no andaría como un loco Se expande la cultura como la energía Trigo Favo Está bueno Está bueno en serio ¿Sabés qué? Es milenario, tampoco te pienso que lo inventamos ¿Eh? Todo científico Pisces Agua Delfines Sirenas Corales Playa Claro Virgo Sexo A vos te va a pasar también Vos tenés que saber Que hasta que no firmás el contrato No hay nada definido Y... Y es así Aparte de todo es una historia Que hay que pulirla y tal Porque la no es sencillo Hay que retocarla Nada Historia para hombres ¿Me entendés? Que le gustan cosas Hola, qué linda que sos Ah, sí, cómo estás Venís siempre por acá No me la pones Ya está Es un poquito dibujado ¿Cómo estás? Flavio, hola Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, me alegro Hola Flavio Elena, qué tal Elena, la cuñada ¿Qué ando haciendo? Eh, voy para clase Pero vine a buscar el vestido de novia ¿Estás segura que está todo bien, no? Que me lo preste Sí, sí Es para... Ya te dije que está todo bien No seas tranquila, está ¿Cómo no vas? Sí, no hay drama Llévalo, llévalo ¿Dónde estás? Llévalo los dos ¿Eh? Nos callamos los dos con ese vestido Está ¿Estás guarangueando? Yo estoy apurada Ay, ay Un... Buena onda, buen ensayo, buena onda Brr, brr, brr Eh... Suerte, las veo, las quiero las dos Te quiero Chao, chao, tranquilo Vos tranquila Vos bajás ¿Vos bajás? ¿Qué te pasa? Vuestra mancera Eh... Eh... Ah... Tiene un ensayo ahora sí, con la gente que pone la plata y todo Está... Está loca Che ¿Cómo está la cuñada, eh? Esto es un mensaje para Leandro Arrieta Del estudio López y López Este... Mirá, te estoy llamando porque... Te quería avisar que estamos por fijar, este... Con el aguacir la fecha del desalojo Lo... Lo... Como si fuéramos delincuentes, ¿me entiendes? Sobre el agua poco profunda de la playa caen gotas de lluvia Un viento fresco y húmedo sopla entre los árboles mojados Promisos Que centellean como peces muertos Un demonio escupido en la sopa Nada es como debe ser Nada suena bien Nada produce alegría o calor Todo es triste, aburrido, sombrío Todas las cuerdas están desafinadas Todos los colores falseados Sé por qué es así No es el vino que viví ayer Ni que haya dormido en una mala cama Ni tampoco el tiempo lluvioso Han aparecido unos demonios Y han desafinado una por una todas las cuerdas de mi ser De acuerdo Muy bien, muy buen ensayo Muy buen ensayo Uno de los mejores Viene ahí Carlos, una cosita Sobre el final Si vos no estás concentrado en las pasadas Viste cuando se cruzan No se tensa la escena Y es importante para el final de Claudia Si no, no, no No queda claro para el espectador No queda claro para nosotros ¿Si? Claudia ¿Qué? ¿Qué? Él me dijo eso Que mañana tengo que ir a la embajada a hablar con él ¿Y no me quiere a mí? No No Me dijo que tiene una novia Y que... ¿Me estás echando? No, te estoy contando ¿Me estás echando? Claudia, te estoy contando Me dijo Tengo una novia Quiero que esté en... Haciendo ese personaje Y está Eso Y me descolocó No sabía que quedé de cara ¿Qué le dijiste? Nada, nada Me descolocó No sabía que decirle Lo que quedé mirando Me sorprendió Pará, dale No me cagues No te estoy... Te estoy dando la plata Y yo no le gusto No le gusta ¿Me estás echando? No te estoy echando Te estoy contando lo que pasó, Claudia Decime qué pasó Le dije que sí ¿Vendrá para acá? Mira vos, eh Tan amigas que eran Cantoreto Porque lo dice Alex Estalino que lo dice Alex Decíselo a ella ¿Qué podías decir a mí? ¿Sabes cómo vos tenías? La pelota llena Todo lo que vos decías Había que hacerlo Eso no es un culo roto No, ya le está, tranquilo Fue una broma de decir Tampoco Puede ser Claudia esa, ¿no? Todo puede ser Este es un mensaje para Leandro Te estamos llamando del estudio López y López No sé, ¿querés quedarte a esperarla? Sí ¿Eh? ¿Querés un café? No ¿Un té, Tiago? Un té está bien ¿Vos, enséñame o querés tomar otra cosa? No, no, un té está bien Un granito, un daiquiri que te hago Espectacular, de chupar los dedos Leandro Leandro, viste que me voy a España ahora, ¿no? Se caló la hora ya, ¿no? Sí ¿Sabés qué? Capaz que Lo que estaría bueno es que Es que, es que Claudia se presente a esa beca ¿Vos, hombre? ¿Te va a pesar cuánto? Seis meses Ustedes además tienen una, 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 una muy buena, es una obra bárbara que tienen ustedes Sí Me parece que igual hay que hacerle algunos cambios y ensayarla Sí Y ensayarla bastante, pero es bárbara esa obra Es buenísima la obra Bueno ¿La ensayamos a cómo queda? Ahora no más Vence el plazo para esa beca Si ella presenta una carpeta con las fotos, con un buen currículo, arma bien una obra Claro Me parece, me parece que eso les puede interesar a estos tipos Sí ¿No? Sí, la obra bien armada, bien presentada, y la ensayamos y ya está Y no se me ocurre, me parece que lo, lo, algo que puedo hacer por ella es eso Que ella se presente a la beca, yo capaz que puedo ayudar a algo Pero, además es un curro de todo eso, de las becas De todo es un curro, Alex, todo Esa obra la ensayamos y ya está, vos lo que querés es que te apoyes Sí, vos me podés dar la mano Ya está hecho Yo te apoyo Ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo Yo entiendo No entendés nada, no entendés nada Vos no estuviste cinco meses ensayando, no entendés nada ¿Qué me dijo? Así, me lo dejo, textual Palabra, ponenle que por ahí, le agarran una coma, un tilde, pero es textual, 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 textual La obra que tienen ustedes es muy buena, aquella muy buena fotógrafa, sí, le digo Y ahí le vendo lo de gigantografía full, ¿me entendés? La escenografía con fotos tuyas No me importa, ¿qué me importa? No me interesa, no me interesa, yo no soy fotógrafa Él me dice, esto de la foto es muy buena, no solo para la obra, sino con la presentación ¿me entendés? ¿me entendés? Para mí es más fácil conseguir un sponsor así Es un hijo de puta Yo lo miré con cara de, y me dice, no, no, esto de los esposos es todo curro No, no es curro, te meten en una porque tiene mejor culo, se está agarchando quien sabe quién Pero no es curro, ¿eh? Está buenísimo Bueno, si él lo dice, qué sé yo, me dormí, está bien, le tendría que haber dicho, no, no es un curro cuando en realidad sí es... Es terrible, curro, lo que te estoy diciendo Y bueno, entonces, ¿me entendés? Y ya está, sí, lo que me dijo es que le falta ensayo a lo nuestro, que es verdad Eso es verdad, la ensayamos, ¿cuál es? Sí, no va a estar seis meses allá Vienen seis meses Tiempo en el cual nosotros la ensayamos Él llega, ya está ensayada Ya tenemos la obra Ya están los sponsors ¡Vualá! Existe una obra que se estrena Punto No hay más nada que ver, ni discutir, nada ¿Me entendés? Seis meses Todo pronto, ya está No falta nada Publicó, se archivó y se fue Mañana compro el diario a ver si ya está en cartel ¿Yo te dije que era un salame o no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos tenés que ver ahora nada? Te callaste No, no, mirá cómo salimos, ¿entendés? Te callaste Este es un proyecto nuestro ahora No importa, ahora no quiero nada ¿Nada? Nada, 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 ni un café con leche Un café con leche, sí Ah, ¿ves? ¿Un submarino? ¿Un porrete? No, lo dejo ahí, no lo toco más estas manos que mientras vos ¿Mientras vos qué? Nada, no sé, qué me decís Ya está Mira esta mierda de pelo No, se te queda divino No me lo voy a sacar En serio Me queda horrendo En serio, a mí me encanta O sea que me excita de una manera mal Sí, sí, sí No te excita nada No, en serio Tengo una erección tremebunda en este momento con el color ese En serio, te juro ¿Qué pasó? ¿Qué me trajiste? ¿Lo que pediste? No, si no, no me trajiste Sí, sí, me pediste No Shampoo y acondicionador Separado, shampoo y crema Por qué, por qué Ya vuelvo Lo que hay Claudia Cortá la Vanessa frase de mierda No lo digo yo No lo digo yo Es la situación Es la muerte, periódico ¿Qué hacemos, periódico? Pero si ya no es pescado vendido ¿Y te van a llamar ahora de acá a fin de año? Yo qué sé ¿Quién te va a llamar? Ya está ¡Gracias! Pero ya está No, para una obra buena no Te van a llamar para aquí Para una portería Aparte nada ¿No? Mi tía no la usa en la casa ahora El alquiler es Así, mirá Esto Nada Ahumate Ahumate Para que lo tome ¿Eh? ¿Eh? Es un embole, piliáboris Me voy a cagar de frío Ay, de burro Estufaleña ¿Eh? Ay, no ¿Del estudio López y López? Es López No lo voy a atender No, no, no Yo ya fui al estudio, Leandro encará Te toca a vos ¿Te vas a ir? ¡No! Ah, la concha Leandro, ¿cómo andás? Bien Bien Este, bueno, traía el cedulón con la fecha. El desalojo quedó para el 30 de junio. ¿Está? Este... Te lo traigo yo porque me parece que es un poco violento traer algo así. Este... Pero si... si... la semana que viene conseguimos ahí la guita, ¿no? No, 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 no. De vuelta, no. No, Leandro. Esto es así, es definitivo. Fijamos una fecha, eh... no hay vuelta atrás. ¡Conta, maldito! Y bueno, acá estamos. Hemos llegado. Ah, mirá la tía, qué fenomeno. ¿Cómo andas, Emilia? Por fin llegaron, mijita, qué suerte. Corazón, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Debajo estás? Pará, 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 que primero vas. Bueno. Vieron lo importante. Pero mirá, la me hace recordar tanto. Ven, Inilia, que te voy a mostrar otras cosas. Vení. Ese no me digá que no está divino. El gatito. Ah, pero por favor. La de arriba o la de abajo. No, no. Esa, la que cuenta. Mirá, mirá la que preciosa que está. Esta planta, vos tenés que regata con cuidado. No mucho, eh. Y ahora te voy a mostrar lo principal de la casa, que es este cuadro del Tolain Bernisi, que es nuestro... ¿cómo decirte? Este es el alma de Piriápolis. La ternura, todo lo que tiene para nosotros es, ya te dijo, es lo que más nos importa. Che, tía, que... Sí, sí, sí. No, que te quedes tranquila, que nosotros, viste, como yo escribo, mando por mail y a mí me depositan en Bancomada que el teléfono, no sé, la UTE, todas esas cosas, la pagamos. ¿Me decís cuánto de ahí? Pero, muchacho, ¿cómo me voy a preocupar de eso? Tenés toda la confianza. No, corazón. Mi amor, si yo no pensara así, no te prestaba la casa. Ah, pero yo para que te quedes tranquila, tranquila, viste. Para mí son como hijos, por favor. Gracias. Gracias, tía. Los dos preciosos. Vení que te voy a mostrar una plantita. Es delicadísima y dice la gente que esta es la planta de la felicidad, mi hijita. Entonces la cuido segura. Ah, tenés que cuidarla. Y una última indicación, vení. Che, tía, no, no tenemos miedo justo con el ómnium. No, no, ya va, ya va, ya va, ya. Ya, una cosita más y se acabó, mirá. Dígame. Vení, ves esta pescadita que es Juli, ¿no? Ella es pescadita. Bueno, mirá, tenés que echarle tres o cuatro gotas de un líquido que yo no me acuerdo cómo se llama. Perfecto. Pero acá va a venir Marta, que es la hija de Doña Coca, la que me cuidaba siempre. ¿Y ya sabés? Marta sabe todo. Marta está para ayudarte, vos le pedís lo que necesites. Buenísimo. Ella, ya está todo arreglado, yo ya conversé con ella. Genial, gracias. Sí, bueno. No te vas. Gracias de nuevo. ¡Ay, mirá! ¡Este pesaca corriendo! ¡Qué curado, este muchacho! ¡Qué cosa! Mirá, vos, estamos muy bien. Va. ¿Qué tal, Leandro? Leandro, mi marido. Mucho gusto. ¿Está bien? Bienvenido. Sí, bien, bien. ¿Se fue la tía Emilia? Se fue. Ey, Emilia. Emilia vio nacer a mis hijos. Mirá vos. Sí, sí, Emilia. Muy querida. Muy querida. Che, voy a hacer un mate. Dale. Los amarillos que eran de tutti-frutti y de banana. ¿Y qué miedo con eso? Ah, vio de banana no va a haber de sandía. Por favor. ¿Qué? No, me estás diciendo cualquier cosa. Está, está bien. Yo creo que mi vida debería... Está bien. ...enmarcarla. Un antes y un después. ¿No? ¿Nunca tuviste ganas de hacer algo? ¿Y no te da como el coraje para hacerlo? Oye, lo que te estoy hablando. Hacer un cuento... ...la visión comogónica... ...de un hombre sin ploc. ¿Qué es lo marido? Es genético. Si no, no sos ser humano. No, ¿me entendiste? Hacen un examen de ADN. Vení. ¡Danger, danger! No coincide. Vení. Te tengo que patear el coágulo, mijo. ¿Cuántas veces hablamos de esto ya? Por favor. Claudio, ¿de aquí? No, tuve nunca raíña. Perdón. Perdón. Ataqué la moral de la hippie fashion que iba a punta del diablo y compraba caracolas. No tuve nunca raíña. No seas hincha huevo. Tuviste que te acordar. No, no tuve. Pesadilla. Atómica. Te voy a decir una cosa que te quede muy claro. Vos, con tu discurso liberal, atacás la Santísima Trinidad compuesta por los raíña, los ticholos y los plocos. Así que eso es una hereje, y vas a arder en el fuego, el infierno. El fuego del Chuy. Obligá, obligá a eso. A ver, mientras todos disfrutamos y sacamos unos lentes enormes, una gran tibia de comer ploc. Seguro. Yo te saqué la fotito del ploc de ahora, que no es lo mismo. Porque te voy a decir, te metes con los ploc, te metes conmigo. Ay, Leandro, me dijo mil veces que esto era la planta de la felicidad y no sé qué. Mil veces te lo dijo que querés decir que todas estarías periódicas. Ah, claro. ¿Qué es? Es por ti, Joné. Ah, es por ti, Joné. Sí, sí, pero si la... Ahora sí dame, estúpido. Es el agregante. Es el agregante. Me parás que estoy muy tonta. Quemando al amigo. El puente sobre el río Guay. Brillante. Ya tení. Buenísimo. Los ositos cariñosos. Descubre la Winnie Boo. No. Hola. Hola. ¿Qué tal? Eh... La hija de Boca. La hija de Boca, sí. Las aventuras de chatrán. No, vea, vea. Dale, dale. Ya voy, contigo. ¿Y si me hacen las aventuras de chatrán? Buen, buen. Buen, buen. Buen, buen. Se me tragaron. Mirá bien. Dale no, mamás tenés que adivinar. Por fin yo. Vamos a volar con la brisa. Vamos a volar con la brisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo anda Coca tanto tiempo? Vamos a volar con la brisa, ¿qué tal? No sabemos si vive, ¿por qué? El diario de Bridget John. Rápido que gira el lunes. El diario de Anne Frank. No. No me queda más diario. Es una princesa, ¿no viste que es una princesa? Mirá en la carita. ¡Princesa! Es una princesa rusa secuestrada por los mencheviques, llevada la estepa, pescada brutalmente por el Lobo Estepario. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Marta. Claudia. ¿Cómo estás? Mucho gusto, encantado. Sí, un rato. Ché, este... ¿Qué hacés por acá? Nada, nada, vine de vacaciones. No, no, está bien. Está bien. Este... No, empezá por la cocina, no más. ¿Quieres fumar? Sí. ¿Qué hacés? No sé cómo hacés con Emilia. ¿Quieres fumar vos también? ¿Cómo pegar esto? Estoy muy loca. Primero Liceo. Liceo me hice recordista. El padre Helio. Viene y nos anuncia que lo que nos habíamos tomado la comunión, nos teníamos que ir, en septiembre. Con un brillo de inteligencia te das cuenta que el que no la toma pierde el año. Bueno. Ergo, tomamos la comunión, ¿no? Con lo que tenemos que empezar a ir a... A confesarnos de toda la historia. Y el pique era que íbamos todos con la encura y le decíamos No, padre. Me iré en una revista. Me... Me toqué. No, no le íbamos a decir, padre. Me bajé una mano. Bueno. Y dije, esta es la forma de hacer punto. Me metí de monaguillo. De fiesta. Azafada de cada clase. Bueno. Toda la historia, ¿no? Y ahí me di cuenta que las minitas, ¿no? Ultra católica y toda la historia. Claro. Vendía, ¿no? O sea. No. Mi amigo, el que da monaguillo en la misa. Y bueno, ahí empecé a sacar más pique. Un millón, dos. Leandro. O sea, yo no tengo un peso, ¿no? Leandro. ¿Te fijás? Estoy buscando, estoy buscando. Yo creo que junto a todas las monedas llevo a diez pesos. Pará. Dos. No sé, fijate. No, pero no, no tengo. O sea, es una vergüenza. Cuatro pesos. O sea. Una gomita para el pelo, nada más. No. ¿Viste? Cuando por lo general, medio entre vacío y lleno, siempre trataba de elegir la ventana. Y este... Voy por la mitad del pasillo. La muchacha que saque de las bolsas. ¿Qué es eso? Tácate. Una invitación. Es para mí, seguro. Acá, el pecho. Y este... Y viste cuando estás ahí en la duda que decís, pa, ¿por qué tan fácil esto? ¿Esta mina tiene algo? ¿Será mina, viste? ¿Pap? ¿Casó enseguida? Y entonces estaba quedé ahí con la duda, pero seguro. Yo tampoco iba a manotear enseguida para ver si ella era o él era, viste. Este... No, andamos tratando... Pero te prendiste. Te prendiste. Me prendí. Me prendí porque es la muchacha muy, muy linda. Muy rica ella. Y viste cuando vos la tenés acá y así... Salud al señor. Nueve cuadras. Ocho, siete. Cuenta regresiva, pero no se dio. Entonces me tuve que bajar y... Y está, quedé. ¿Cómo me imaginaste? ¿La gente? Pa' matar gorila, quedé. Y este... Y bueno, pa' casa. Fui pa' casa ahí. Que ya no entendía. Y digo que... Mi cumpleaños, hijo. Mi cumpleaños, dijo. No, pero independientemente de dónde sale la plata Me parece importante quién y cómo se administra Ay, ay, coño Es una frase hecha que me agarra en el quinto forro de las pelotas Y me la estruja, ¿me entendés? Porque la gente la dice sin el más mínimo tiro ni razón Es muy fácil hablar de cómo administrar la guita Cuando lo que está sudando es el orto del que se la está ganando ¿Qué me estás diciendo? Que el Gil va a ir a boxear con un guacho que tiene 15 años menos Que le van a llenar la cara de dedos Y que le van a dejar la jeta como una sandía podrida Y vos me venís a hablar de cómo se administra la plata Por favor, Claudia Calma, tenés razón, 2-0 Lo que pasa es que igual me parece que London mete en el libro otra cosa Pero London, London, London le escribió la obra en la época, viste, del Cretacio Hace 26 millones de años No exagere Claro, si la escribía hoy Ponía, la mina labura Pero si ella labura Pero no trae un mango, Claudia No trae guita para el morfe Eso no es laburo Está, pero ¿no te parece que está bueno desde el punto de vista narrativo? Que la mina se rompe el orto y no le da la guita para nada Punto, 2 a 1 No sé si, yo creo que estamos diciendo lo mismo y lo contrario al mismo tiempo Y esto yo propongo hacer un mate de la paz Ay, Clau ¿Qué? No, que no teníamos hierba ¿Qué te parece si aprovechamos Vamos a comprar hierba y nos ventilamos Está bien, me gusta Dame un minutito Cómo no, te doy un minutito Leandro, ¿vos sabés de dónde está la llave del auto? Claudia, vamos caminando, son 10 cuadras Ni en pedo Claudia, si nos vamos a ventilarnos, vamos a ventilar caminando Leandro, ¿qué te dije yo de la puta toalla? ¿Será no murió este hijo de puta? Abrí capo Ouch Leandro, el motor está... Me comí la pastilia Mirá, si no sabés nada Y a ver si no fue nada en el motor Sigue ahí, pero roto Sí, sigue acá Automovil Club nosotros, vamos, dale ¿Qué Automovil Club? Bueno, carab, lo que sea Nos borramos Bueno, vamos a pedo, dale Bien, pedo No Maldá vos Voy, traigo la hierba y estoy en un toque Y andás a ver la mina, estaba re picada, yo que sé, andás a ver lo que quería la mina Por lo fácil, decís vos Sí, por lo fácil ¿Y era mina o...? No, 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 era mina, manotié y estaba todo liso Estaban los labios de la mora ahí Sí, los labios de la sonrisa vertical siempre ¿Y cómo ves? Mirá, una vez Me fui de viaje Con una carta en el bolsillo Y esa carta yo no sabía qué decía Y cuando llegué al destino la abrí Y decía Quédate con Tu parte de la luna Quédate con Tu parte de la luna en ese mundo ¿Sabés lo que hice? Volví A buscar la otra parte ¿Viste? Mi T diamonds Tening Me Dulce Tu D Si Tu Cu Mue Tu Tu Gracias. 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 Ya te dije, no pasó nada, ¿por qué no me crees? ¿No vale mi palabra no cotiza a no nos atroy? Claro. ¿Salí de la carpeta? ¡Aquestás más que el pescado, Leandro! ¿Cómo te lo tengo que decir? Que des alcohol salado, andá, lavate los dientes y volvé. Me has tocado lo más profundo de mi ser y me había ofendido. Clau, en serio, salí, pasó todo el apur, sí, sí, vos sabés que estoy de esa onda así, como dicen ahora, bloqueado. Nada, me la robo, me sirven las historias, no. Clau. 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 Clau, bajé. Salí de acá. Bajé un cambio, Clau. ¡Salí! Bo, no me trates así, no me trates como un loser que estoy con la de Jacinto Cabrera, ojo, ¿eh? Te dije apestás, Leandro. ¿Y si le hago los pasitos de breakdance? ¡Ah! ¡Salió, salió! No reprimas esa alegría, no reprimas esa sonrisa. Sos un tarado. ¡Déjela salir! ¡Salí de acá! ¡Déjela salir! ¡Ya está! Es un suerente. Me porté mal, he pedido perdón de rodillas. Hasta Margaret Thatcher me perdonaría en una situación así, ¿eh? ¿Tú qué sos? ¿La dama de qué? ¿De titanio? Me voy a lavarme las dientes de rodillas y ya, güey. Ponete perfumito. He venido ungido en el agua purificadora a ganar un terreno. Tuve una idea mesmérica, revelación al instante. Comprar un vinito blanco. No giedo. ¿Eh? Vinito blanco. Ellos dijeron que traían vino y postre. ¿Esto? Pero son más piojos que... Son tus amigos. No, pero son... Güey, ¿qué? No, por eso no van a dejar de ser piojos. ¡Aló! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué haces, príncipe? ¿Todo bien? Bien. Acá. Tranquilo. ¿Fútbol? Dejate de joder, papá. Si no puede patear ni un callo. Pero vení igual, tarado. Si estás al toque acá. No me podés ratonear por el peaje, papá. No seas mongólico. Vení y dejate de joder. ¿Qué querés que te dé la plata yo? Pero andá la... No jodas, papá. Vení, vení. Dale, dale, dale. Todo bien. ¿Y cómo querés quedarme caliente, Nau? ¿Qué? 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 De una vuelta, la pasé bomba. ¿Cómo nos clavaron tus amigos en la puta que te parieron? Mis amigos no me clavaron. No, no. Están acá. Esta es la granja de la felicidad. Y estos son mis amigos fieles. Menos en... Invertido. Pará, pará. Invertido. Falta Luli. No, 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 no. Ese no es amigo. ¿Por qué? No, ese... Ese es animado, empieza con prácticas sexuales raras. Ese es participado. No, 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 no. ¿Por qué tienen la... Camino para allá. Es un misionario. Es un misionario. Ídolo. Ídolo. Es David Bowie. Es un misionario. Está siempre más allá del bien y del mal. Mis amigos que se vayan a la concha es una... No, ustedes, mis amigos. No, ustedes. Participantes de esta granja feliz. Amén. Y siguen. Chao. Chao. No estabas en España, ¿no? Ah, estás allá. ¿Eh? ¿Qué beca, boludo? ¿De qué me estás hablando? Si vos me dijiste que era una obra de teatro. No, 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 no. Estamos haciendo una obra. Estamos... Claro, boludo. Estamos haciendo la obra. No, no, boludo. Vos me dijiste que no, 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 no. Pa. No, y no. Llamalo vos también. Y claro, boludo. Si... Dale, llamalo. Llamalo y decile y yo lo llamo. Dale. No. Claro, nunca te iban a mandar nada, boludo. Si no le dije nada. Nada, le dije... Ta. Ta, ta, ta. Dale. Chao. No, boludo. No, boludo. Que me agradecese totalmente al pedo, ¿me entendés? No lo dije despectivamente, pero nada. Que no existe ese tipo de gente ahora, tengo que olvidarla. Aparte, ¿qué acto de amor más grande que el tipo? El tipo muere con un guacho que... 15 años más joven, ¿me entendés? Eso es el mayor acto de amor que... Y el espectador lo ve, eso. El pendejo hay que dejarlo correr, ¿me entendés? Lo matás con eso, con cabecita, 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 ¿eh? Oye, Johnny Miqueiro, en el medio del campo, se para un espacio temporal. Prospero se lo va a correr por acá. Miqueiro por acá. Leandro. Pedro Catalino Pedrucci, dice. No, está hablando de boxeo. No, no puedo meter fútbol, disculpame. Yo sé que te encanta, pero no. Está, está. Por favor. Me parece que está, ¿no? Porque seguir ensayando. Estás en pleno, esto está re verde. Hay que seguirlo en el elé. No, no, no. No, prende eso, no. Pero para esta etapa me parece que ya está. Prende eso de nuevo, vamos otra vez. Ya está, Claudia. Para esta... ¿Tú hiciste hablar de fútbol? ¿Qué? Bueno, pero si para esta etapa ya está. ¿Qué es esta etapa? Está re verde esto. Dale, vamos de nuevo. Dale. Yo no lo sé por nada. Ahora. ¿Vos no te parece un poquito fuerte que los tipos agarren? Y el tipo come, ¿no? Cena. Voletea bien. ¿Y a los nenes los meten en la cama? ¿Por qué no pasan hambre? O sea, los acuesta, los duerme. Justamente. Justamente, ¿me entendés? Justamente. ¿Qué? El tipo está concentrado en la pelea. Y... Y... Del otro lado, la gente que está mirando eso, lo ve, viste. Lo ves. Tienes razón. Está clarito. Voy a buscar una foto. Pará. ¿No sabes? Yo tengo hambre. ¿Vamos comela algo? Pará, pará. Ya ven. Pará, pará. ¿Y esa facultad? ¿Y los nenes? ¿Otra vez? Pero vive enfermo ese nene. Justo yo te iba a invitar. No, te iba a invitar a que vinieras a comer un asado, qué sé yo. ¿Sabías que estás de progreso, sabías? Salías campeón mundial con esta yo. Ah, pero jugás en el barrio y eso. En la escuela. No. ¿Te dejan? ¿Te dejan tus padres jugar? A mí no me dejó mi madre. Juegaste un riñón solo eso. ¿Sabías? ¿Ya sabías? Ah. No podés jugar más, por eso. ¿Querés jugar a oro un picadito? Sí, seguimos en Piriápolis. Instaladísimos. Te digo más. Estoy al lado de la estufita leña. Envidiame. Ja, ja. Che. ¿Y el diario? A mil. Nada, te invitaba para este sábado, si querés. Con tu chico. A comer un asadito. Ah, no me rompas los huevos. ¿Una hora y media? Pero, ¿qué? ¿Cuánto pones a Piriápolis, nena? ¿En qué venís? No, 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 no. No seas mala. Vos, pero, ¿qué son? ¿Negreros en ese diario? ¿El sábado también? Ay, bueno, si preferís un estreno para hacer una crítica, venir a visitar a tu amiga, es tu problema. No, todo bien, todo bien. Dale. Pero entonces llámame vos cuando vos tengas un tiempito para dedicarle a tu amiga del alma. Zoreta, cara cagada. Dale. Te mando un beso. Chau. ¿Están pescando ustedes en algo? No sacó nada, tú y esto, ¿no? Ah, me parecías. Claro. No sacó nada. ¿Veo, claro? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa. ¿Veo, claro? Clau, ¿estás dormiendo en el sillón? No. No. Después de ver el cuello. ¿Eh? Qué dormido. Eso mismo te digo. ¿Está dormiendo acá? ¿Cómo no? Lo que usted mande. ¿Qué querés? ¿Eh? ¿Qué pasa? No soy lo que son los ensayos, loco. ¿Qué está mal? Muy. Parece a vos. Arriba, arriba. Up, up, up. Mirá. Esta es la foto de la casa de la cajera del supermercado Cairo. Que a su vez es la hija de la cajera del supermercado Damasco. ¿No es impresionante? Es otra historia esto, mamá. Qué buena foto, mamá. Te dije ya que soy la mejor fotógrafa del mundo. Sí, sí. Me costó un huevo comenzar a la mina que me dejara sacar la foto de la casa. Qué bueno. ¿Verdad que está bueno? La esquina de la economía, mamá. Podemos ponerle que los pilla, ¿me entendés? Que le dé unos rayas. Está buenísimo. O alguno el estar así tiene para que tenga glamour como tengo yo. No, qué bueno hacer todo en el chui. Me gusta. Está bueno. Me gusta, me gusta. Está buenísimo. La camiseta del gremio me ensucia las manos, por favor. Porque me encantó. Podemos poner también el tipo que como unos ticholos, ¿no? Saque potashe ahí parada. ¿No? Samba coquitei. ¿Samba qué qué qué? Samba coquitei. Cocktail. Ah, se estaba hablando de eso. Pero detenemelo en menos a un nuevo campamento que la examiné, por favor. Que sos tontada. Por favor. Mira esta, mira esta. ¿En serio? Encima. ¿No está buena? Te voy a comprar un pan de pasto y te voy a hacer acampar ahí. Basta. No, por favor. ¿Venís o no venís? Si. Adiós vos. ¿Seguro? Yo te conozco. ¿Vos te pasa algo? No. No te puedo decir. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque te vas a enojar. Si no hiciste nada malo, no tengo por qué enojarme. Malo no hice nada. A ver, contá. ¿Qué hiciste? ¿Me prometés que no te vas a enojar? Te prometo. Llamó a Alex y la entendí mal. Así que la obra, no güey, está más muerta que los muertos. ¿Cómo que entendiste mal? No, no va, no va, no va. ¿Vos me estás diciendo que estamos en la loma del orto cagándonos de frío, sallando una obra que nadie va a ver? ¿Vos me estás jodiendo? No. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno, analicemos. Analicemos la puta madre que te parió, Leandro. Encará de una vez. Me tenés repodrida. Todo el día chupando, todo el día tomando. Dejate de joder. Apagá el porristo ese. Encará, bajá poquito, nene. ¡Imbécil! ¿Y cómo hay que hacer para presentarse en la beca esa? ¡Decime! ¡Decime, Leandro! ¡Decime! Es que se llamó justamente por eso, ¿me entendés? Se venció el plazo de la beca y como no había llegado ninguna ficha tuya, le llamó la atención y llamó para ver qué pasaba. Y ahí fue, ¿dónde? ¿Entendés? Saltó la ficha. Y yo le dije, Alex, ¿cómo arreglo esta? ¿Me entendés? Porque él me habló para adelante y para atrás. Me confundió. Entonces yo le digo, dame una mano para sacarla. Y él me dijo que si conseguimos un sponsor, está todo bien con la obra. Así que me parece que está. ¡Nada! ¿Tú tenés idea de lo que cuesta conseguir un sponsor enfermo de mierda? ¡Pero es mi amigo El Peluca! Puso guita en El Paladino. El loco tiene olfato para los negocios. Vive de eso. ¿Me entendés? Va a ver que acá hay una buena obra y va a poner guita. Ya lo hablé con este del teatro también. Como él, el fantasma este, el que se hace el artista sensible. Vende la vieja también por guita, te digo. Me dijo que sí, que con el sponsor está todo bien. Así que bueno, nada, hay que mover las cosas y... Ya sé que la cagué, Claudia, pero dejáme arreglarla por lo menos. Sos una imbécil. Sos una imbécil de mierda. ¡Clau! 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 Nada, si querés vol... ¿Qué vamos a hacer? Si querés volver a Montevideo. ¿A los de mis padres van a volver a Montevideo? ¿Un rancho de lata? ¿Qué querés hacer? ¡Clau! 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 Bueno... ¡Clau! ¿Cómo no te enojes? ¿Vos sos bobo? ¿Procés no? ¡Te mandaste una muy grande, Leandro! ¡Pero no fue a propósito, Claudia! ¿A mí qué me importa es que no fue a propósito? Puso guita en el paladino Capaz que no me escuchaste Porque me estaba cagando pedo ¿Vos me estás jodiendo a mí? Están distiendo nuestra ¿Eh? Ya está ¿Mañana le tenemos que mostrar algo? No, mañana le hablamos del proyecto Ok No, mañana le hablamos, le contamos Se usa así, me entendí Conta, mirá, tamón y esto ¿Se usa así? Sí, sí, ¿sabes? ¿Qué sabrás? Nada, la verdadera cosa Por lenta, después el circo es en el teatro Con todos los monos, completo Está bien Nada, lo conozco Sé que tiene mucha guita, que la lleva a paladas ¿Sabes qué hace el mongólico este? Se va a correr la maratón de Nueva York Obviamente no la corre con la panza que tiene Y se hace filmar Debe correr ocho cuadras En la tercera se hace filmar ¿Eh? Y después te manda No, te voy a correr de la maratón de Nueva York Qué tarado Y vos me decís que no es maraca Y te cuesta relacionarlo Vamos, Claudia, por favor El peluco también me parece que pueden llegar a integrar el club de los que prefieren No, no lo digas de nuevo, son los de la vida, en serio La poronga No sé, no, no A la torta alfajor No sé Pero premiame la creatividad, la inventiva Está bien, haga un chiste Que vamos a hacer una manifestación por la diversidad cultural y sexual Bueno, está bien Prefiere la poronga a la Ramón Navarro Fui fino ¿Cuánto de pimienta? No, no te voy a responder Dos pizcas Pero no, la tengo en grano ¿Cuánto meto? ¿Así? Uno menos Bueno, si me preguntás, te respondo ¿Qué hicimos con la tapa? ¿Leandro? ¿Vos la viste? ¿O qué? ¿Puede ser que tu tía tiene una licuadora pero no tiene tapa de licuadora? ¿Cómo no va a tener tapa de licuadora la tía? Por favor Que somos una familia de... ¿De qué? ¿Somos emigrados? ¿Venimos de dónde? ¿Venimos de la albaña con lo puesto? ¿Y dónde? Somos refugiados de Ucrania y tomamos vodka La Siberia ¡Ay! ¿Cuánto le tengo que poner? ¿Te la gastaste toda? ¿Blo de Mary sin vodka? ¿Como que no? ¿Qué? 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 ¿Te viniste a la Enterprise? ¿Qué demonios? ¿Qué haces, che? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 ¿Cómo vas allá? ¿Todo el tiempo? ¿Bien? 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 ¿Hola, Clara? ¿Qué tal? ¿Qué ha estado? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué hagas, bárbaro? ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? ¿Te escuché? ¿Qué te vas a escuchar? ¿A quién me importa que me escuche? ¿Qué? Soy un sujetón ¿Eh? Es re fashion comer sushi Juega tranquila ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Para pedirte una garrafa? Che, ¿te puedo pagar con tarjeta? ¿No? Bueno ¿Y hasta qué hora estás? No, pará, pará, pará ¿Ya? No, pero dame 5 minutos Che, ¿y te gustaron las fotos? Sí, la barba ¿Sí? ¿Y no te molestaría, por ejemplo, si apoyaras la obra? ¿No te molestaría que fueran en el Chuy? Digamos, ambientadas, ¿no? No, eso igual lo que decía Aleito, ¿no? Tenemos que hablarlo después, verlo incluso con mis socios Pero no, la foto es bárbaro Lo que vi, había varias en blanco y negro, así, ¿no? Como que podrían ser como más, por ahí si todas fueran coloridas Sí, como un poco más up, ¿no? Además, un poco más up, así, con más onda, ¿no? ¿Hablamos? No hablamos, no hablamos Che, yo les pido disculpas, no, otra vez, porque... No, porque me acuerdo de él, del siglo, que cada vez que voy me tengo... Uy, no te quemes No, pero te mandan banda ancha, va, Loque, para mandar un mail estás media hora Primero que te tenés que fumar a todos los pendejos que están mandando clac, 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 clac Soportable Y después van a mandar un mail Pero eso es lo que tienen que poner ustedes ahora, banda ancha Ah, yo soy sin banda ancha, no existo Claro, nosotros lo hablamos con Claudia Sí A mí lo que me pasaba es que le pedí a mi primo que me trajera de Miami un laptop, ¿viste? Entonces dije, no sé si... ¿Un laptop? Estaba volando del laptop, seguro Claro, por eso Ese peluca que te cambia la vida Claro, era lo que yo quería Vos, te llevé la invitación al paladino, jugábamos contra Racing ¿Qué paladino es el paladino? Yo le llevé al señor la invitación Estás confundido No, pero no, vos Está perdiendo la memoria Pero no totalmente No, vos, me vas a decir a mí No repartiste una sola invitación Si la llevé a la casa, ¿de dónde iba a sacar? Pero me vas a decir a mí, vos Primero que nada Ese día me vas a decir a mí que me fui para el primer cuarto El que está en falta caso es yo, porque no fui a su casa mía Pero me lo llevó ella la invitación Y ahí nos conocí Es más, te digo Yo no me acordaba Me acordaba comenzando con él Era un día de mañana, así yo antes de salir para allá, para el trabajo Bajo, no sé qué Estabas con el auto a toda marcha y seguía repartiendo Y estabas con un vestido amarillo Me acuerdo Tanto detalles no tengo Me acuerdo Pará, Maríbel, pará Maríbel Pará, Maríbel Claro, claro, sí, seguro Escuchame Vás a cantar los cuentakilómetros también Nosotros lo digas me toca el timbre A las ocho y media de la mañana Bajo y hay una chica hermosa esperándome ¡Ay, Dios! ¡Qué galán! ¡Qué galán! ¡Qué galán de la galantería! Imaginate, me alegró, me alegró el día Teatro, pero... Y ahí me entero que se iba a casar ¿Te das cuenta? Qué desilusión, querida Por favor Por suerte con un amigo ¡Jajaja! Yo ya sé de ustedes dos por qué son amigos ¿Eh? Y yo soy el pueta No, me hice dos Y yo soy el pueta Y yo soy el pueta Pero me voy a casar ¿Cómo vas, eh? Guau Estaba esto ¿Eh? Córdoba ¿Te acuerdas? Córdoba Química nos daba el hijo de puta ¿Te acuerdas que decía que era médico? Veterinario podía ser ese perro nada más Y con varios perros muertos Córdoba hijo de mil putas ¿Cómo nos cagaba la vida? ¡Córdoba la puta que te parió! Córdoba ¿O qué fue? ¿Pero cómo no me voy a acordar? Cumpleaños de 15 Sí Estamos hablando de Jimena Méndez ¡Mmm! Cumpleaños de 15 En el club no sé qué Residente no sé qué carajo Cozo Fumate la punta igual Apagón ¿Te acuerdas los mongólicos aquellos Del otro tercero? Que se querían volar Cortaron la luz afuera Estuvieron bien igual Estuvieron bien Hoy se la podemos reconocer Salió la mina desesperada Ay me arruinaron el día más feliz de mi vida Y se lo arruinaron ¿Qué se lo van a arruinar? Es una adaptación de un cuento de Jack London ¿De quién? De Jack London Ah Yo no conozco mucho este Vostedí hace poco Estoy aprendiendo un montón de cosas Y nada la dramaturgia La estábamos haciendo nosotros Y... Mientras estaba todo el relajo a Drodin Saltan atrás del alambrado aquel Porque te acordás que había un campito Y se la empurra No O sea vamos a entendernos Vamos a entendernos Como dice la canción Amaneció hecha mujer No Se la empurra No Se la empurra Estamos ensayando Y nos falta conseguir Un sponsor Mirá que bueno Pero que bueno No sabía nada Chau Podríamos hacer algo en algún momento ¿No? Yo tengo pila de ideas Todo el tiempo Lo enloquezco a pelo Más centollas que ya costó Tenía ¿Sabés cómo estaba? No estaban en verdad A mí me ponés a Jimena Mendes Y un bulldog Mordiéndome los talones Y me la mato igual ¿Con qué me bajás? No, 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 no El niño de 15 con el medio la apagó Se la empomaron No que se la empomaron Si el otro El flaco la medio cubrí Así me la mandó La mina Medio cubrís ¿Sacás? No se le paró boludo Y le encajó la de los bichos colorados ¿Te encantaba una rara? ¿Viste? No, mi hijo no Te digo que se la empomó Me la empomó Y vos que te vas a coger a Marcela Lentón En Carlos Paz Buenísimo, ¿no? Nos está yendo Copado, copado Yo si querés te puedo hacer algún contacto allá ¿Viste cómo es esto? Sí Yo conozco mucha gente Pero tenés que estar, tenés que estar Si no... ¿Es que vamos a ver el negocio ahora? Por eso, no, no, no Después hablamos vos Hablamos, pero... Lo tenemos que enganchar ahí a mis socios ¿Viste? Muy buenísimo Ay, sí, a mí me encantan todas estas cosas Gasto y gasto y gasto ¿Sí? Sí, sí, sí Gasto todo el tiempo Soy así, re coquita ¿Qué será de la vida de esa mina? ¿Qué será de la vida de ese orto, no? Estará llenando en España, yo qué sé Me compro un avión Y me voy a matarla ya Con el bulldog prendido del orto atrás Y Córdoba atrás va con el orto Y Córdoba Qué hijo de puta Qué bizarro, por favor Vos, esto me quedó como el orto Quise hacer un trompetín Me salió cualquier cosa Es un parado Yo nunca la conozco de toda la vida ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Le hiciste sentir mal a la mina Si la mina se siente mal Yo más huevo a la mina Leandro ¿Quién es la mina? Yo me importa Pero a mí no me importa quién es la mina Pero es la novia el tipo Y si la mina pasa mal Y le dice Vos sos unos tarados de mierda A lo mejor ponés el río Pero si ya lo arreglamos Bajá dos, tres cambios Ponés punto muerto ¿No viste cuando nos quedamos los hombres solos? No, no escuché Bueno, ahí ya está todo arreglado ¿Qué está todo arreglado? ¿Qué te dijo? No, decime qué te dijo No, 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 bueno Si vas a poner una plancha así ¿Qué? Pero decime qué te dijo No, todo bien Joder, hombre No come carne Decime No, la tarada no come carne Y yo no la puedo joder Pero a mí no me importa si es tarada o no es tarada Yo lo que te digo Es que vos no la podés hacer sentir mal Adelante del tipo Porque a lo mejor el tipo se te dispone No la hice sentir mal Te sentiste mal vos Ella no se sintió mal No sabés Te lo digo yo Te lo digo yo Que soy Mister Sensibility ¿Qué es si? Si, si señor La tengo a flor de piel No, callate la boca ¿Cómo no? Lo de la foto, ¿no? Viste como metido en el cojo un agua Si, una foto es más up No vamos a ver qué hacer Y bueno, dale Más up Decime así más up de vuelta Más up No hay que lindo ¿Qué? 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 Estúpido Si la mira no pone Si la gente no pone plata Yo te... Te mato Te juro Ay, no ¿No era que estaba arreglado este auto del orto? Bueno, no te calientes No te calientes ¿Qué es lo que hay? No me digas a pasar el viejo Bueno, está, abrime otra vez a ver que me fijo Dale, Leandro ¿Me acompañás o no? Son 20 cuadras que meter pata Dame que te llevo el bolso Gracias Nos cae un campeón ¿Qué estás? Hola ¿Estás bien? Bien, ¿vos? Bien, mano Oíme Te oigo ¿Qué, qué? ¿Estás agitada? ¿Qué pasó? No, nada, todo bien Estaba ahí ¿Qué es eso? Nada, eso Llevo esto para... Sí, sí ¿Para el cuarto? Dale Teandro ¿Qué pasó? Teandro ¿Qué pasó? Teandro Se rompió el ómnibus ¿Qué te pasa? Estás todo agitado ¿De qué? Yo qué sé Estaba en la playa corriendo ¿Y entraste otra vez con la arena a los pies? Ya me la sacudí ¿No me decís? ¿Qué te digo? Si vos no me decís a mí No me hablás, no me da bola ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás acá? Se rompió el ómnibus Escuchá lo que te digo Se rompió el ómnibus Ah, ¿y qué vas a hacer? Tiempo ¿Me hacés un té? Dale, amor, haceme Haceme un té No me pedís a Marta Porque quiero un... Además, Marta tiene que ordenarte este pelote Marta, ¿te animás a ordenar acá un poco? Me gusta esta mía ¿Te gusta? No ¿Me hacés un té? ¿A qué hora sale el momento al final? No sé, una hora, una cosa así No sé, una hora... No sé, la hora... No sé, la hora... Entonces, inv alternativa ... ... Me, ¿es? No sé. No sé, no sé, no sé. Me acércate a mí Ayer No sé, la hora No sé, la hora, No sé, la hora, Y No sé si son más light como quería este pibe. Mirá, tu esquina de economía es famosa. Pa. ¿Qué? No, no, no. Pará. Pará, pará, pará. Perdona, perdona, pero nada, me vino, bajó una idea y si no... Este tipo no llama. ¿Vos no me mostraste ahí, no? Que me decide? No, yo no... No sé si el guardia de seguridad me pega, ¿viste? ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué? Es como... Está buenísimo. Tampoco es medio obvio, me parece. No, me parece que si el boxeador vive ahí en el Chuy y trabaja en un free shop como guardia de seguridad porque es grande y fue musculoso, fue musculoso, qué sé yo, está bueno, no ganan nada, está horrible. No ganan nada, ¿no? Ni para la zanela. Ni para la nafta de la zanela. Bueno, igual... ¿No son asoil? No tengo idea. No precisa mucho para ponerlo en la zanela, ¿no? ¿Pero qué andan a...? Pero hacés un buche de velos de ruido y escupís y andás a 26 kilómetros, por lo menos. ¿Qué pasó acá? ¿De qué? ¿Qué hiciste con mi ropa interior? ¿Yo? Estaba colgada ahí, ¿cómo pasó de ser blanca a ser patik? ¿Y qué tengo que ver yo con la ropa? A ver, ¿qué tengo que ver? Mi amor, la dejé colgada blanca. Loco, mirá lo que es esto. ¡Pero y decíle a Marta, 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 cortala. Vaya a comprarme ropa interior, blanca y de algodón. ¡Ya! ¡Tanga! Lo que quieras, blanca y de algodón. Mirá, me cambio la bandera, estoy ahí al toque. Te dejo acá, los buracos, para que se entiendan con ustedes. ¿Qué es esto que les llevo de muestra? ¿Qué es esto que les llevo de muestra? No es gracioso, no es gracioso, no tenemos un mango que te llevo. ¡Va, cargá! ¡Pero no es gracioso, loco! ¡No, cargá! Pero yo te pregunto, ¿la solución a todos los problemas del mundo es enojarse? No sé, no sé cuál es la solución, pero me siento mal, me siento mal, no tengo ganas de venir muerta, de venir recansada, de encontrar toda mi ropa hecha una mierda celestita. ¡Dajá un cambio! No se negra nada, ya está. Sigue estando manchada igual. Yo la puteo también. ¡Andá a cagar! No, no, no es así. ¡No, no es nada! ¡Andá a cagar! ¡No, no, 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 no! ¡Hacete descarga! ¡Hacete descarga vos! ¡Comprate un trupe antes de divertirte so, la loca, por todos! ¡Cantilá vos! ¡Qué viaje contigo también, vos! No se puede esperar menos de un caballero como yo. Mirá. Mirá. Miro. Te llamaron de la editorial. ¿Sí? Que a más tardarán el lunes más entre los cuatro. ¿Solo eso lo hicieron? Ahora lo llevamos, entonces. ¿Aquí ahora viene el médico? Lo cancelé. ¿Sí? Ya estoy mejor. Creo que fue algo, no sé, leí en el hombre, o sea, a lo mejor eso me hizo como el malestar ese que tenía. Bueno, muy bien. Bueno, después yo me te voy a ir a comprar más ropa interior. Mi padre, ¿cómo donás? ¿Me terminás de perdonar? ¿Eh? Totalmente, cien... Cien... Exactá, lo que quede igual es una nada por este minúsculo episodio, accidente, little chiquito. Dale, basta. Anda a trabajar que estoy seguro que le van a encantar. Obvio. Si uno de ellos me dio la receta. Los cuentos, Leandro. Los cuentos. Sí. Los cuentos. Anda a trabajar. Dale. Andá. Proletario del arte sabe a carpir la tierra fértil de la imaginación y volverá pronto. No podés decir tanta pavada, junta, todo el día. Puedo. No, no, no. Puedo y soy capaz de acá mismo decirte mucho más. A ver. ¿Querés hacer la prueba? Sí. Comprá mis cuentos. Hola. Permiso. Hola. Hola. ¿Cómo andás? Perdóname. Entré porque estaba abierto y... Todo bien, no te preocupes. No pasa nada. Estamos familia. Ya vengo. Bueno, está. ¿Me pasás aquel cuadramito? Este. El de corazón. A ver. Para que querés un té. Dale. Con un té debe estar bien. Está, te preparo, me voy a lanzar. Bueno, me voy llamando. Está listo. Pero llamá donde hay que llamar. Por mí, olvídate. Hola. ¿Qué tal? Che, Leandro. Leandro Arrieta, de los horóscopos. No fueron a Pedro. Y en el lugar quedó uno que me tiene acá. Tranquila. Tú, mira. Tú, mira. Tú, mira. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro. Che, buenas. Felicitaciones, ¿no? Más bien. Bien merecido que te lo tenías. Sí, claro. Bien, bien. No, escuchame. Perdóname que te moleste, ¿no? Lo que pasa es que estoy teniendo un problema con el laptop. Viste que nada, se me trancó y... ¿Tengo? Sí, no, no. Ya se amé. Lo que pasa es que estoy en Piriápolis, viste que ahora que... Nada, decidimos venirnos para acá y yo escribo desde acá. Y no sé, ¿qué es eso? Viste que es medio pueblo, ¿no? Debe venir en bicicleta, monopatín y no... No sé, apenas llegué, voy al ciber y te lo mando, ¿eh? ¿Cómo? El de la empleada, ¿me decís? Suavizarlo. Hace la mierda de santos, además... Yo lo que digo es que... ¿Qué bolazo me vas a decir? Estoy abriendo esa puerta creativa que me ofrece la editorial. Me introduzco, marco mi terreno, estoy adentro, me muevo libremente. Es mi pequeña baldosa creativa, ¿eh? Y de ahí, bueno, después que ya tengo mi terreno, levanto la patita, voy haciendo pichín en diferentes lugares y sigo embarcando. Entiendo, entiendo, seguridad, contrato, eso lo hablan. Es mucho marguita, es el triple de guita, ¿no? Yo pensé... ¿De qué forma debo hablarte para que me entiendas? Y yo pensé que a vos esas cosas ya no te importaban, que eran valores burgueses. Escuchame, a tu hijo tenemos que preguntarle lo de... ¿Qué? Nada, me salí con lo de la seguridad, por lo de... Lo que hablamos, y si con el contrato, con la cosa de él, ¿me entendés? A mí me cubre la carremóvil acá. Te cubre, ya te dije. No hablamos ya de esto. ¿No? ¿Hablamos ya? Dame una mano con la leña, ven, Rob. Pero por favor, no ha pedido nada. Yo grito del alma. Eh, Jorge, prefiero. Eh, estás mimoso hoy. No, no. Jorge. Sí. Ah, y nos vamos al tendiente. Dale, arriba. Bueno, acá está lo más importante. La leña, lástima que no te quede. Después del cumpleaños de mi hija. ¿Pero por qué no te quedás, Jorge? No puedo, no puedo, no puedo. No te quedás, jugamos un ping pong con los amigos. No, no, no puedo quedarme, ¿sabés cómo es esto? Bueno, el juramento hipocrático. ¿Qué podés saber de juramento? A mí me decís, juré la bandera, por favor, juré amor a progreso. Y antes del 89, porque ahí se llevaron todos al carro. Pacético. ¿Pero ven? Por favor. ¿Tenés todo el fuego? ¿Lo vas a prender? Te cedo el honor. No, no, no. Por favor. Quiero saber nomás. No, cómo no, claro. ¿Qué te doy un culeto? ¿Qué te doy un culeto? No, no, no. No, en serio, decime. Leandro, si no le puedo comprar un asado a mi hija, ¿el día hay un bráneo me tengo que matar? En serio, en serio, decime cuántas de él. No hay nada. Gracias, me da pena que te vayas, en serio. ¿Sabés lo que siento? Contame, ¿cómo te estás yendo con el poeta? Re bien. ¿Sí? ¿No me estás mintiendo? Pa, si me pasara algo sos el primero en enterarte. No, pues sí, menos de eso no esperaba. Y bueno, entonces tranqui. De trabajo contamos. ¿Le está por salir a Leandro un contrato ahora? ¿Se supone? Sí. ¿Le encargaron diez cuentos? Bueno, en eso de cuentos puede andar bien. Eso es malo, pa. Claro, ¿sabés lo que pienso? Y yo sigo con la obra, que está quedando cada vez mejor. Sí. Y... ¿A vos te tengo una febana? Yo sé. A vos. Además, si quisiera, vuelvo a notería cuando te vayas. Tengo una fundamento que mostrar. ¿Y la Lipsi? Claro. O sea, ahí es muy largo. ¿Qué va a cenar? ¿Y la Lipsi? 8-1. Sí, sos un mamón. 8-1. Papá, ¿qué decís? King Mamadera. Sí. 8-2. Y así es como estoy. Esto es buena vida. Esto es responsabilidad. La responsabilidad que me sobra me baja la vela. Mirá. Perdón. Llevadita, ¿no vale? No puedo quejar, está buenísimo. ¿Esto es para nosotros? Vos sos buenísimo. ¿Qué? Hay un lugar, conozco un lugar de gente que tiene problemas con alcohol y puede parar. La última vez que me recomendaron... No, no es eso. La última vez que me recomendaron a alguien se lo comió. Martín Chubro tiene ahí dentro de la barriga. Está acusado de secuestro en varios departamentos. En realidad es este... ¿Te acordás cuando la reina le iba a pagar al filipino por el embarazo? Sí, fuiste vos. Me llevo la joya de la corona, es de Ami. ¿Qué haces vos? ¿Yo? Sí. ¿De mi vida? Sí. Escribo. Ah, ¿qué escribís? Escribo cosas. ¿La de los pañales? ¿La de los pañales? ¿Qué tal de nací de la tía de mi vida que no... Tenés un poco de respeto, hijo de puta. Pero pará. No, perdóname mi tía, por lo menos. Escuchame una cosa. ¿No había una tía que le comprábamos pañales? No, no. ¿Vamos a llevarle pañales a la tía? No, eso fue... Eso fue para la novia que se consiguió en Florianópolis. ¿La Florianópolis? ¿Otra vez con Florianópolis? ¿Te acordás cuando? ¿El único que me vas a hablar es Florianópolis? ¿Perdóname? Muy ciego. Y si nunca más hicimos nada. Muriendo. ¿Elsa? ¿Elsa? ¡Elsa! 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 Tenía un poquito... Si me acuerdo que tenías toda esta parte de acá, la tenías toda con pelo. Gracias a vos y un montón. De la misma manera es como que mi destino está sujetado a lo que vos escribís. Yo leo horóscopo y yo leo aries y lo que el aries es que vos escribís. No, obvio, obviamente. Y haces caso a lo que yo pongo, ¿verdad? A mí me gustó mucho eso de que cuídese, cuídela, cuídese. Cuídela, cuídese. Recital de Fito Paez, ¿no? Todo tipo de pendejas gritando, ¿viste? Cuando no escuchás lo que están cantando porque están todas las minas así enardecidas. Y un tipo me miraba, me miraba, me miraba yo. Nada. Me lo ha geado un poco, ¿no? Y de repente se pasan las luces y me agarran la mano. Y me miran la mano a un anillo. Y el tipo me mira, esto es hasta la próxima vez que nos encontremos. ¡No es mentira! Lo pasé un año entero buscando a ti, ¿eh? Y el que quedé, onda, anillo, ¿entendés? ¡No, morbo! ¡No! ¡Pará! Y pasan los meses y yo tenía un noviete ahí, había salido con el noviete. Discoteca. Me encuentro con el pibe. Me agarran la mano y me dice, ¿no te lo sacaste? ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué? Me tuve que sacar encima el noviete para poder irme. ¡Ah! Pensé que lo había borrado. ¿Qué le voy a borrar? Fue a la casa del exnovio. Y le hizo un noviete. ¡No seas hijo de puta! Le hizo un tete. Le hizo un tete. ¡De verdad! Y después se casó por iglesia y todo. Ni una gota de respeto. Corrió por esos labios. ¡Ay, espera, estoy ocupado! ¡Ay, bueno, perdón! ¿Estoy cambiando? ¿Claro ya no lo viste? No, tú la vi, no está. Cerrá la puerta. ¡Qué bien! ¡Ay, somos familia, sí! ¿No estamos en el bar? ¡Ah, bueno! ¡Qué fenómeno! Y quiero decirle, que les quede grabado, por favor, que cuando Dios pensó en la felicidad, la creó, me miró a mí y me premió con esta mujer maravillosa. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Ahí ya está. No me la embarres. ¿Pasaron 15 años? ¿No escribas más nada? ¡Todo, bebé! ¡Qué poco, qué poco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wizzo! Lo que te gusta a vos, principalmente. ¡Siempre me lo digo! ¡Wizzo! 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 Por favor, déjame acá. ¡Déjame acá! ¡Es un romántico! Bueno, ¿Quién pregunta? Es verdad... Es verdad... Es verdad... Es verdad... ¿Que te la mataste a Elsa vos primero antes que a aquel? No, no. Lo que es verdad cayó antes de matármela a la cepillera. Es verdad que la cepillé con un cepillo. ¡Joder, güey! ¿Eh? Yacimel, los pasitos. ¿Los tenés los pasitos? En esa época vos no podías cargarte ni a vos mismo. Eras pequeño, güey, que yo. ¿Eh? ¡No, nada, nada! ¡Ponele onda! ¡Ponele onda! ¡Ponele onda! ¡Ponele onda! ¡No, no seas mala! Claro. ¿No? Ponele, miro las estrellas y te digo... ¿Siempre hay que mirar las estrellas para ser creativo? Virgo, virgo, ponele. ¿De qué te hablo? ¡Es un ataque de vaca loca! ¡De tu madre! ¡Con diferentes idiomas! ¡Ponele, por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Con diferentes idiomas! ¡Yo diré uno! ¡A ver! ¡Ravoshata! ¿Qué era Ravoshata? ¿Qué era Ravoshata? Ravoshata. ¡Eso es un... Wissum era Wissum tipo... ¿De qué era Ravoshata? ¡Ravoshata! 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 Yo no te voy a preguntar ¿Quién querés que te pregunte, mami? ¿Yo te pregunto? Bueno, es una pregunta Que tiene que ver con tus épocas De estudiantes En odontología Fernando fue Estuvo ahí, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Sí, mi amor ¿Nada más? ¿Vos no querés tratar detalles? ¿Qué detalles? ¿Esa es una de esas pavadas? Sí, Fernando Después conocí a Leandrito Que me rompió la cabeza ¿Qué problema? Que te agarró trompadas Te quiso robar No seas malo Te revolcó como una vieja Para pararte No Salí, hipocólico Me ha gustado ¿Estás en el baño, mamá? ¿Te ayudo? ¿Se gorás? Gracias. 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 ¿Está bien? No me dijiste nada, al vecino que arregló el auto. Arregló, arregló. Anda. Fenómeno, ¿eh? Maravilloso. Joya, vecino. Sí, nos invitó a cenar. Mirá, ok. Dice que pescó cuatro corbinas y las vas a ver las brasas. Mirá, cuatro corbinas. ¿Vamos todos, los cuatro? Dijo, los cuatro. ¿A qué nos vamos? ¿A las nueve? A las nueve, a lo del vecino fantástico. Leandro. ¿Te sentís bien? Mijo, no te viene bien nada. ¿Qué? Ay, Claudia. No es a la Jerema Estreta. No es a Serrano, Isabel Allende. Cosa de hombre, Claudia. ¿Seguro? Porque las mujeres cogen con... 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 ¿Qué me vas a contar? ¿Cuando apretabas el eliceo? De los ensayos me vas a contar. Está bien, quédate sin saber. Tú te lo pierdes. ¿Cuándo era que llamaba el peluca? Hoy, ¿no? No sé. No sé. Entras a tu casa. Sábado al mediodía. Te jugaste un picadito con tus amigos. Ganaste o perdiste por 23, 24 goles. Tu mujer se fue para afuera con las amigas. Fin de semana de amigas. Por lo cual, quedas tranquilo, ¿no? Bueno. Llegás. Entras a tu casa, a la cumbiamba, a todo lo que da. Estás la empleada. Arriba. Limpiando la repisa de arriba del todo. En la escalerita. Y le mirás los panes que lo sacude. Van, vienen, van, vienen. Y, obviamente, la cabeza se te hace cracrunch, cracrunch. Salame, boludo. Hola. Buen día. ¿Cómo estás, Marta? Hola. Yo estoy contigo. A mí tendríamos que ir y presentarle todo. ¿Me entendés? Agarrarlo al socio, los dos juntos. Pues si era el boludo este, no andás a ver qué tiene en la cabeza. Y para que vea las fotos nuevas, ¿está bien? Todos juntos. Dale, vamos. ¿Cuándo? A mí tenés que ir vos, Claudia. Yo no. ¿Yo sola? Sí. ¿Querés que vaya sola? Como querer, no. Pero prefiero quedarme con los cuentos. Y, aparte, vos tenés más labia para estas cosas, ¿me entendés? Yo... Buenas noches, Argentina. ¿Eh? ¿Viste cómo son las partes? Clac, clac. Cuadrado. Dos más dos son cuatro. A vos. Verso. Te desembolgues. Y yo me quedo laburando con los cuentos. ¿Sabes cómo lo tenés con los cuentos? Vos misma me dijiste que era... ¿Sabes cómo lo tenés con las cositas de los cuentos? Pero si vos misma me dijiste que era una zarlangada. Ahora porque me quiero quedar laburarlo y también me la vas a patinar así. Ya, pero esto es importante, Leandro. Sacame la plancha, Claudia. Estoy... Pará, vos. Voy sola, todo bien. ¿Quién te entiende? Voy sola. Si querés que vaya sola, voy sola. No es que quiera que vaya sola. Es que está, la situación será para que... Es así. No tenía un peso encima. Los tres kilómetros que lo separaban de su casa le parecieron muy largos. Claramente no era el mismo. Cuando cruzaba la plaza, de pronto se dejó caer en un banco. La idea que su mujer estaba esperándolo, ansiosa por saber cómo había terminado la pelea, lo sumió en una angustiosa desesperación. No tenía valor para mirarla a los ojos. Es esto. Es así. ¿Ahí terminó? Sí. Me gustó. A mí me gustó. Tiene carne, tiene contenido. Por ahí me perdí en algún momento, digo, pero... Pero, en general, como obra de teatro, digamos, ¿no? Me gustó. Me gustó. Hay un tema que, para forzarlo dramáticamente al personaje, si lo ponés en Montevideo, hay un circuito de Vox chiquito, pero hay. Si lo mandás para el Chuyri, lo mandás al Muere. No hay nada. Es como la muerte. Es terrible. Porque, ¿esto qué hacen? ¿Hacen...? Ampliaciones. Ampliaciones. Gigantografías. Ahí atrás, todo atrás de la obra. Sí. Esto es la escenografía que está todo el tiempo ahí, y a medida que va pasando la obra... Ojo que... Ojo que... No, porque la foto puede tener un detalle de... Puede haber un... Puede haber un dispenser en la foto. No, pienso ahora... No. Un dispenser puede haber en la... No, no. ¿Se usa? No se usa. No es como el fútbol. No podemos poner en el vestuario, en la escenografía, el sponsor. Afuera, azafatas, banderas, lo que quieras. Sí, le gustó. Me pareció por un momento que no sé cómo... Eso de las galletitas y yo... Tengo que... No, lo que pasa es que el tipo está muy en los números, ¿viste? Y... Se nota. Seguro, seguro. No, pero estuvo barro. Estuvo... Ah, resentido el texto y creo que... Las fotos, aparte, ayudan a hacerse una imagen de cómo hacer la obra y eso, pero... Sí, era la idea. Está bueno. No te conocía esa beta de fotógrafa. ¿Vos no te gustan las fotos en Miracoli? Claro, seguro. Lo que pasa es que... Claro, seguro. Lo que pasa es que vos las viste y me dijiste que... ¿Te acuerdas que me dijiste que hacían unas mazap? Yo, no sé, en mi cabeza para mí eso era mazap, pero sé que no entendí mucho de las... Y tenés más fotos, tenés... Guardás fotos... Sí, claro. Estaría bueno, me gustaría verlas un día porque... Sí. Vos sabés que, aparte, nosotros decoramos... Tenemos unos cuadros ahora, están de no sé qué época ahí en la... En la oficina y estaría bueno hacer una redecoración de repente, ¿no? Dale, sí. Sí, sí, sí. ¿Te parece lo mismo? Sí. ¿Qué hacés en Montevideo ahora unos días? Eh... Pensaba volverme hoy, pero no sé. ¿Por qué no vamos a cenar? No, te lo tomes a mal, por favor. No, no. No, mirá, te retribuyo el sushi divino de Piriápolis, yo me doy un poco de maña ahí como gourmet, y charlamos un poco de las fotos. Y te cuento, ¿qué te parece? Dale. ¿Sí? ¿Esta noche está bien? Y tanto para mi crees y cantar. Junto a la corrida y voz será Junto a la corrida y voz será Junto a la corrida y voz será Sentir y volar Junto a la corrida y voz será 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 ¿Qué? ¿Qué? No sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¿Qué hacemos, Leandro? ¿Qué pasa? 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 Mírate bien y vas a darte cuenta Tus autos nunca brillaron igual Te miro bien y puedo darme cuenta Entonces de repente pasa la hora, no viene, pasa la hora tampoco, dije ta, ta, marché Y de repente, tin, aparece Y dije pa, ta, nervio, así temblando, no, tipo, así Voy hasta ahí, me arrimo, tratando de hablar, no tipo, sin tartamudar porque es muy común en mí Y le digo, mirá, te acordás de mí, le digo, que estábamos en el ómnibus el sábado pasado Me mirá, no me dijo qué decir ni nada, o sea, nadie habló, dije a este tipo, ¿qué le pasa? Nadie habló, entonces yo por la mirada de ella, como que interpreté Que sí, se acordaba Entonces agarro Y bueno, le digo, mirá Hice esta canción, tipo, pensando en vos, por aquel episodio que tuvimos juntos, ¿no? En el ómnibus aquel, el sábado pasado Por favor, si, si querés saber el nombre de la canción, ¿tá? Me llamás, ¿tá? Se lo doy así, me voy, y voy diciendo, ah, bien, ah, virtuoso, buenísimo, ¿tá? Sábado, el lunes, voy a mi, llego a mi casa, ¿no? Así, recontento, ¿no? A ver si, tin, ¿no? Este, ¿qué pasa? Mi madre me dice, Fabián, mirá, este... Soñé que entregabas cassette de ómnibus, cassette con canciones a las chicas en el falaz de ómnibus Y yo digo, pa, ¿y esto cómo? Le digo, tá, te llamó, le digo Y yo, mirá, me llamó la madre de una chica de 11 años Está, que estaba muy asustada Porque viene un loco así, le dio un cassette, que no sé, una canción de amor Que decía que le iba a tocar los labios, que le iba a, no sé qué Y bueno, y ahí, tipo, me di cuenta, en realidad, que... O sea, me hubiese gustado más que usar... Ella me hubiese dicho que no, porque no le gustaba Pero la diferencia de edad en esa época Hacía que fue imposible nuestro amor, ¿no? Pero bueno, esa es mi historia Ahora, ya sé, me hubiese gustado más que ama Envergon el informe del Post-D sending Antes de empezar a hacernos daño, antes de empezar a hacernos mal. Mis heridas tardan en cicatrizar, un solo disparo me puede matar. No me confundas con tus sedos, no te interpondas en mi vuelo. Antes de empezar a lastimarnos, antes de empezar a hacernos mal. Nada va a salvarnos de una maldición, no soy carne para carnet de cañón. No me lastimes con tus sedos, no te interpondas en mi vuelo. Jugaré limpio mientras quieras. Jugaré limpio mientras quieras. Jugaré limpio mientras quieras. Jugaré limpio mientras quieras. Antes de empezar a lastimarnos, antes de empezar a hacernos mal. Jugaré limpio mientras quieras. 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 Gracias por ver el video